Radio Jump Nos encontramos en el barrio de Vallecas para denunciar un caso que lleva tiempo sobre la población. Tras el constante malestar nos hemos preguntado, ¿qué está pasando? Al parecer se ha ido extendiendo poco a poco un virus creado por grandes empresarios, interesados en obtener rentabilidad metiendo su negocio en el hueco que dejan las víctimas que éste provoca. El virus ha sido catalogado como muy peligroso, capaz de corromper cualquier estructura. Su nombre, el virus del fútbol negocio. Un equipo sanitario especializado por su experiencia ha sido quien ha difundido una campaña de prevención para avisar y ha elaborado un seguimiento para esclarecer los síntomas con la intención de hallar una cura. Al principio el virus se presentaba generando un malestar colectivo por la infección que sufría en los horarios, viéndose afectadas las rutinas de los seguidores, ya fuesen jóvenes o adultos. Más tarde los síntomas empezaron a manifestar, dando paso a la insumisión y el silencio por parte de los intoxicados, viéndose atrapados en el sofá, frente a la televisión, impasibles. El virus empezaba a cobrar sus primeras víctimas. La peste negra del deporte en el siglo XXI, como se ha conocido al virus, siguió atacando y maltratando a los hinchas. El precio de los encuentros se hizo cada vez más abusivo y aumentaron las prohibiciones para exhibir todo tipo de pasión. Los estadios se tornaron vacíos ante esta epidemia desproporcionada. No fueron casos aislados, pues este virus se ha propagado por el resto de estadios de la liga. Aquellos clubs con menos recursos son los más propicios a caer infectados. La cuenta hacia atrás en el tiempo exige que la gente se eche hacia adelante ante este problema. El valor en coma, falto de presión y lleno de sponsor, está a punto de abandonar los antiguos valores para pasar a ser parte del mundo moderno si no recibe una cura. Ya nada puede ir peor. Todo parece estar perdido. Nadie está dispuesto a pagar el alto coste y plantarle cara al fútbol negocio por lo que parece. ¿Nadie? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ha aparecido un caso sobre un nuevo virus. Sí. Y estamos aquí entre el centro de la ciudad de Madrid. Y no hay nada que deberíamos de tomar. Nosotros como ya nos ve usted, estamos aquí con los trajes para infección, con mascarillas. ¿Qué es para nosotros? No hay nada que tomen las medidas, que echen los hichas chichidas o lo que tengan que estar y que los maten pronto o lo que quiera que haya. Y en la plaza mayor salen las ratas como chinches. En la plaza mayor salen como chinches, pero no las ratas que son chicas como chinches, sino que son como perros. Son como perros, como perros. Como perros. ¿Qué hará visto yo? Disculpa. No, está de más. Por lo menos usted dice que se prepara por el aire muy fácilmente, con el pequeño sudor de las personas. No. O sea, si viene un contagio dice que se prepara muy rápido. No. Esto puede venir por el aire. ¿Por el aire? Por el aire. Pero por el toque de personas no. No ha venido nunca ningún virus así de la vida. Ahora, por el aire sí. Vienen los viejos, vienen todos. Sí, sí, eso como siempre, claro. Pero, vale. Pero que esas son cosas no. Bueno, nosotros por si acaso le vamos a dejar usted una mascarilla. Vale. Vale, pues. Ahí. Nosotros lo dejamos aquí con la mascarilla para que vaya a comprar con precaución. Muchas gracias, eh. Muy amable, por su ayuda. Hay algo malo que nos lo dejamos todos. Hay algo malo que nos lo dejamos todos.